buenas amigos pues nada que estamos hablando los pájaros como siempre ya sabéis que está aquí esclavo vaya que quería decir el vídeo este pues porque se me ha olvidado y cuando he enseñado la jaula está que me ha mandado un amigo como veis una jaula de concurso de timbrado y la diferencia que tiene de la otra porque lleva un cristal aquí no quizá es plástico de este betragilato plástico es fino y transparente le da una mano de barniz acabo de dar una mano de barniz no sé si ya viene en el vídeo le acaba de dar una mano de barniz y entonces me ha dicho este muchacho que me la que me lo ha mandado ha dicho juan se me ha olvidado decirte que la bandeja también que la rejilla también sale para limpiarla que no es fija como veis toda la bandeja y esa es una mano y esto pues la verdad que es muy cómodo a la hora de sacarla que está recién pintada y por esto le tiro con cuidado la verdad que está muy 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 fina muy bien acabada la verdad que está está súper bien acabado muy bien las juntas estas no hay juntas por ningún lado porque estas jaulas tienen ese problema de alguna vez se dejan unas separaciones por allí en todas las piezas estas y por ahí se mete toda la suciedad y esta estaba terminada muy 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 fina ahora está bien igual pero con perfecto en la bandeja en la bandeja a ver si veo que no veo por donde voy por donde voy ahora con una mano no puedo ahora y esta que se ficha para acá ya está de ole porque como está y la madre la hembra en cuando como canta el amarillo es que lo que está tío la jaula oscura esas que están no oscuras de concurso esas dos esa si lleva la rejilla igual que sale para limpiarla pero lo que es todas las otras los alambres van fijos y es un poco engorroso a la hora de de limpiarla mucho mejor con la con la con la rejilla extraíble claro más trabajo a la hora de hacerla eso está claro mirad ahí ya sabéis que está la pareja esta de la Isabela que tiene tres pájaros suyos los dos verdes y les sale eso el suyo pero está el chiquitillo este que le doy yo de vez en cuando cuando puedo porque el padre también le da ahora mismo mirad de hecho le está dando ahora mismo pero se ve que no le da suficiente los otros son más grandecinos y se llevan la mayor parte de la comida ¿qué hago yo? de vez en cuando cuando puedo le ayudo y cuando me arrimo mirad mirad como viene para acá ¿veis? viene en busca mía voy a sacarlo y vaya a ver como le voy a dar le voy a ayudar un poco mirad 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 ya lo tengo aquí mirad mirad es que pronto abrir el pico venga vamos venga es que estoy mirando el móvil es que mirando el móvil me cuesta mucho vamos no puedo así voy a enfangar pero bueno venga toma toma no te vayas límpiate así puedo quitarle eso bueno ahora lo limpio venga coge tú mismo sírvete ahora lo limpiaremos y dejar el pico bien como no para y estoy mirando el móvil para no salirme de la pantalla pues claro me cuesta mucho pues fijaros es que no se independiza este muchacho nunca ya claro así es más fácil que me lo den todo servido la mesa puesta al cuerpo rey igual a meló como decía igual a meló que se va a meter media jeringa de esta de papilla muchacho ya no te doy más hay más pero no le voy a dar más tampoco es atiforrarlo que te has quedado ya tranquilo vaya noche va a pasar ¿eh? ¿qué? ya te ha salido la prisa el aleteo y todo y ahora saldrá volando y se irá para algún lado ¿eh? que vuela ya es que vuela ya se va a ir ya se va venga tira ¿para dónde? tira para allá para tu jaula es como vuela ven acá ya lo tengo en la mano ni me he tenido que mover trae que te limpie que me estás poniendo a mí también débole espera ala hay que dejarlo bien limpio si lo untamos que no se le quede aquí toda la papilla pegada que luego se le reseca ahí no es bueno ¿eh? está arisco porque yo no lo cojo a menudo lo cojo de vez en cuando si puedo una vez o dos veces al día le doy sobre todo por las noches entonces está arisquico no lo mismo que lo críe que lo críe a mano completamente que no le den los padres pues claro como si criársemos un agapón y una ninfa o un animal de esos ya sabéis una belleza pues es súper dócil luego se viene con nosotros pero este no este tiene el instinto pero cuando le doy se larga mira ahí está encima de la jaula mira el padre bueno el padre ese es el padre adoptivo ese es el padre adoptivo ¿qué? se agarra tranquilo mirad ya no se menea ya se le ha ido toda la hambre ya está y el caso es que el padre les da pero los otros son más grandotes estaban más delantayos y y a este pues yo le ayudo lo que puedo a lo de la jaula esa de madera del frontal de transparente me estáis preguntando que si la venden que si la hacen que si la envían que si y no ya he hablado yo con este hombre y me ha dicho que no que la hace en tiempo libre y hace muy poca cosa y solamente se hace alguna para algún compromiso o alguna amistad o sea que no que no la hace para para venderla ahora dice que me ha dicho que iba a hacer calentanido no se como será bueno yo al principio le he dicho que me guarde uno valga lo que valga yo no he usado eso nunca la verdad pero bueno si tenemos alguna hembra que porque no lo he usado que os voy a decir la verdad porque se puede dar el caso de que alguna hembra no abandone los pichones por lo que sea puede ser los pájaros que se quedan atrás y no tenemos parejas para pasárselos pues entonces tenemos que recurrir a eso a ponerlo en un hídrico y criarlos nosotros y yo no lo he utilizado nunca no me ha hecho falta porque como he tenido varias parejas criando a la vez y y otras así de día después incluso de diferentes tamaños los pájaros pues si me ha pasado alguna vez alguna cosa de esas pues he pasado los pájaros a otras parejas y ha salido adelante no me ha hecho falta de criarlos así ya os digo pero si es interesante ser un calentanido por lo que pueda pasar y más aún si criamos con pocas parejas pues tenemos menos posibilidades de que nos coincidan para algún pájaro que se quede atrás algún pájaro que nos aborrezcan que no debe comer que la madre sea arte y lo abandone yo que sé pueden pasar mil cosas ya sabéis que esto nos van a pasar cosas todos los años todos los años igual se puede dar un poco mejor o un poco peor pero todo año lo mismo y los problemas que podamos tener ahora mismo en enero criando pájaros vamos a tener los mismos problemas en marzo y en abril y en mayo van a ser los mismos los mismos los mismos van a ser los mismos porque los pájaros son así nos hacen una postura de una manera otra de otra y ahí yo se me ha dado casos que hay parejas que han sacado una postura de pájaros y los han dejado morir y en la siguiente postura la misma pareja ha criado 5 o 6 pájaros estupendo entonces los animales no hay que lo entienda son animales son animales puede ser por mil causas el macho que no deja a la hembra parar la hembra ha entrado otra vez en celos es que son muchas cosas las que nos pueden pasar vamos sumándolo todo que si una que si no ha pisado que si la otra que la hembra no ha incubado que si alguna pareja por ahí que no le ha comido a los pichones que si otra que si el macho no ha matado a los pichones que si luego la apartamos y el macho no le da a los pichones son mil cosas que no puede pasar en estos de píjar pájaros pero ya os digo todos los años lo mismo lo mismo se nos puede dar mejor a la cría pero mirad el macho Isabel como le estaba dando a los pichones y ahora va al nido a darle de comer a la hembra ahí lo tenéis ahí va ahora le da de comer a la hembra ahí está el macho en principio pues ya está con los pichones en este lado no pasaría nada la hembra sola porque ya cuando tiene hambre sale y come está 3 o 4 minutos se mete y no pasaría nada al huevo no le pasa nada porque estén un rato fuera de la hembra no le pasa nada absolutamente nada pero ya os digo ahí está con la hembra le da de comer a la hembra como veis fijaros y le da de comer a los pichones y lo saca todo adelante que algunos quieren meterlo con los pichones pues los mete mirad blanco eso como está que otros lo dejan como yo pues bueno cualquier manera es buena nos puede pasar alguna cosa de una manera o de otra pues sí ya os digo que son animales y depende como estén los animales sobre todo los machos cuando se encelan demasiado fijaros el blanco como se queda ahí pillado con la nota esa porque está de celo ya super pasado está viendo a los otros mira, mira ese está con una Isabela con moña de loro molido tienen que sacar hace años tienen que salir unos pájaros he echado algún blanco a los pios vacas también he echado algunos pero poco he echado poco podría haber echado más he echado poco la verdad también voy a sacar muchos verdes yo creo Isabela también porque he echado hembra Isabela y machos verdes portadores de Isabela con el fin de sacar machos Isabela porque me gusta mucho la Isabela salen buenos pájaros tengo sacado yo para mi gusto buenos pájaros para mi gusto cada uno le puede gustar más o menos aquí hay de todo como en todos los criadores señores yo lo digo todos los criadores tienen buenos y malos pájaros que se pensáis que todos los criadores que van a los concursos son muy conocidos venden buenos pájaros yo he visto vídeos que me manda la gente y me dice este pájaro se lo compra a fulano y son pájaros algunos de ellos o de descarte cuatro notas incluso hasta defectos en las notas normal por muy buen criador que sea por muchos premios que tengas no te va a quedar lo malo ¿a que no? y lo vas a regalar yo hay veces que tienen unos compromisos de estos mucho compromiso y tengo que regalar un pájaro como es para cantar nada más que no entienden de canto y le da igual y he regalado que es por tenerle un pajarico que cante por un pájaro que no me guste en el canto o tenga algún defecto pues toma fulano el pajarico que te prometí pero ya os digo que todos los criadores malos sale y no se lo quedan se lo quitan de encima comprendéis se lo quitan de encima y ya está da igual que sea de canto que criadores de color que lo que sea todos se lo quitan de encima pero bueno que cada uno haga lo que quiera yo cada uno ahí no me meto cada uno puede hacer con su pájaro lo que quiera y el que lo lo recoge allá es ¿sabéis? cada uno puede hacer con su pájaro lo que le dé la gana es libre de de opinar de pedir de lo que sea lo que yo os decía que he sacado bastantes verdes a mi me gustan pájaros que están muy bien algunos les puede estar más completos otros menos completos pero en general son pájaros que están bien y les gusta escucharlos que es lo importante ya os digo que no todos los criadores tienen los pájaros completos ni mucho menos les salen unos cuantos y los que les salen buenos buenos pues esos no los van a quitar esos tenedlos vosotros seguros que esos no los quitan estarán pájaros que estén bien por supuesto pero no no los mejores nadie aquí nadie es tonto en esto bueno vamos a ver que decía que este año he sacado verdes que me gustan y amarillos también pues bueno pues entonces he echado una pareja con el fin de sacar ahora Isabela hembra Isabela de Loro Molío por ejemplo de otros pájaros que tengo del mismo canto del mismo tono metálico digamos y lo he echado con machos verdes portadores de Isabela para sacar machos Isabela a ver si saco unos cuantos machos de Isabela hay guapos porque nada más que me sacan como los verdes ya me vale yo tampoco pido nada del otro mundo ahora sí el pájaro hombre que en clásico pues lo mejor posible pájaros con buena voz buena adicción timbre metálico que es importante si un pájaro no tiene timbre metálico pues no nunca deja no es un timbrado y ya está venga os dejo ya no de malas muy cerca que luego os hacéis los vídeos muy largos venga hasta luego